La rumba te está esperando La fiesta está comenzando El mulato está bailando Y tú sin poder bailar La gente se está excitando El vecino se está quejando Y tú sin poder gozar Déjate de estar hablando Ya tú le estás gozando Si tú sigues bochinchando A tu socio estás cansando La rumba te está esperando La fiesta está comenzando El mulato está bailando Y tú sin poder bailar La gente se está excitando El vecino se está quejando Y tú sin poder gozar La rumba te está esperando Mi guaguengo se está analizando Déjate de estar hablando No, 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 no Yo vengo acabando La rumba te está esperando Son, son, maragüero hundiando Déjate de estar hablando Managüerito, managüerito, managüerito La rumba te está esperando Chango, chango, chango Yo le estoy cantando Dejate de estar hablando Mi guaguengo se está analizando No, 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 no La rumba te está esperando La rumba te está esperando Dejate de estar hablando La rumba te está esperando Maragüero, 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 un pianto Déjate de estar hablando Rico, rico, rico Vengo cantando La rumba te está esperando Con Juan Juan Goyo Vengo gozando Déjate de estar hablando Rumbero bueno Vengo bailando